Todos los miércoles Cristian viene para alertarnos de algunas novedades fuera y dentro de los establecimientos educativos. Hoy vamos a hablar de un tema que ha generado conmoción. A partir del año 2023 ya se empezaron a ver distintos espacios en los que la inteligencia artificial fue utilizada para hacer cosas que no son tan positivas, digamos, como uno se imagina, ¿no? Porque cuando salen este tipo de tecnologías y demás, uno siempre apuesta a que va a ser para generar cosas positivas, contenido positivo y obviamente que también va a impactar de manera positiva en las instituciones educativas. Sin embargo, con el uso, el abuso y el mal uso de estas tecnologías de inteligencia artificial, se han realizado, por ejemplo, fotografías trucadas de menores de edad en los cuales, obviamente, sabemos que lo hacen muy sencillamente con la inteligencia artificial, ¿qué hacen? Le cambian el rostro a una figura y obviamente pueden aparecer en fotografías hiperrealistas, menores de edad que están completamente desnudas. La justicia de San Juan Cristian condenó a tres años de prisión en suspenso a un estudiante de una universidad por tenencia de pornografía infantil, pero por desnudar a sus compañeras con inteligencia artificial, no hubo condena ni delito. ¿Esto es así? Bueno, la legislación en Argentina actualmente todavía está atrás. Obviamente siempre la tecnología, los avances, las aplicaciones de estas características siempre van un paso adelante. Entonces la justicia es como que no tiene herramientas todavía para llevar adelante la ejecución de penas que sean justamente para hacer punibles este tipo de delitos. ¿Qué pasa? Muchas veces arrancan como una broma, espacios escolares, en los cuales los chicos agarran fotografías reales, incluso es muy sencillo hacerlos, agarrás una fotografía de una compañera, de un compañero, de un día de pileta, por ejemplo. Sí, no está bueno, Cristian. No está bueno, pero... Le puede pasar a tu hija. Exactamente. Hay una fiscalía que busca determinar si la creación de imágenes desnudos hechas con inteligencia artificial constituye un delito. Yo creo que sí, yo creo que sí. Exacto. Lo que se está haciendo ahora es... Yo no puedo agarrar y poner fotos de mi compañera con inteligencia artificial, de mi compañero o de quien sea. Sacarle la ropa. Lo que hace la inteligencia artificial es justamente ir un paso más adelante de lo que ya se conocía desde hace muchos años, que son los programas de edición como el Photoshop, como el Corel Draw, que era muy sencillo para la gente que sabía manejarlo, utilizar estos programas justamente de edición de fotografía para, por ejemplo, cortarle la cabeza, sacarle el cuerpo o cambiarle el cuerpo a una modelo, por ejemplo, y ponerle el cuerpo de otra persona. Son cosas que se vienen haciendo. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? Lo pone al servicio de la comunidad, lo abre, lo dispone en aplicaciones muy sencillas que vos solamente tenés que agarrar una fotografía, que la podés bajar de Facebook, de Instagram, de TikTok o de cualquier otra plataforma, la subís a esas páginas de inteligencia artificial y obviamente le sacás la ropa de una manera muy sencilla, muy fácil. Algunas son de pago, es decir, tenés que tener una suscripción, tenés que pagar también algún monto para poder hacer esto. Pero yo digo, nosotros vamos en busca, obviamente, de concientizar, de analizar por qué los jóvenes, los estudiantes hacen esto, lo hacen como un chiste, como una broma, pero no se dan cuenta el perjuicio que justamente esto impacta en las personas que son sometidas a este tipo de burlas, a la difusión de estas imágenes y obviamente psicológicamente no está bueno. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es que los chicos, obviamente, dentro del ámbito educativo, sean concientizados, analizados y demás, pero obviamente por carriles externos a las escuelas, las familias tienen todo el derecho de llevar adelante denuncias, denuncias a la Fiscalía de Delitos Informáticos y demás. En otra oportunidad estuvimos hablando de lo que era el grooming, de lo que era el sexting, de lo que eran todas las cuestiones de ciberacoso, sobre todo en las escuelas. Y bueno, el Código Penal Argentino, escuchá esto porque también es como una manera de decir, ojo que esto es un delito, o sea, no es una broma, no es que lo podés hacer, difundir las imágenes en un grupo de WhatsApp, hacerte el chistoso y no vas a pagar nada, sino que esto, obviamente, se consolida como un delito porque es la manipulación y la difusión de imágenes pornográficas. Hay otro tipo de bromas para poder hacer con la inteligencia artificial. Totalmente, y eso es lo que vamos en busca. No perjudicando la imagen de nadie. No perjudicando la imagen, no perjudicando también de manera psicológica, porque la persona que sufre esta broma, obviamente, se siente mal, se siente perturbada, dice cómo, difunden una imagen mía, con el cuerpo desnudo y demás, y yo no soy. Bueno, pero a los 15 años seguramente no tenés tampoco todas las herramientas para decir, che, es una imagen, no soy yo, es una foto trucada, como haría una persona adulta que, obviamente, se constituye desde otro punto de vista y dice, no, mirá, esta foto es mi cara, pero el cuerpo no soy yo, así que no me afecta. A los chicos, a los menores de edad, les afecta mucho, y sobre todo en el entorno social. Bueno, vos sabés que en Argentina, desde el año 2013, se viene trabajando justamente con leyes que hagan hincapié en el mal uso de la tecnología y haya penas fuertes para justamente para sancionar a estas personas. Por ejemplo, será penado con prisión de seis meses a cuatro años el que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactar a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual. Y bueno, esto tiene que ver con el grooming, decíamos, cuando alguien, un mayor de edad, se hace un perfil encubierto, se hace pasar por una persona menor de edad y empieza a buscar acercarse a un menor de edad. Si esto se detecta, si esto se puede constatar, la persona puede ser sometida justamente por el Código Penal a una pena que va desde los seis meses hasta los cuatro años. Yo lo veo con buenos ojos, ¿eh? Está muy bien, ¿por qué? Porque la justicia... Es una forma de darle coto a la situación también. Exactamente. La justicia, ¿qué hace? Empieza a encarar esta situación de una manera mucho más fuerte y que se den cuenta que este tipo de cosas no pueden volver a repetirse. En España, por ejemplo, pasaron cosas similares y vos sabés que, bueno, justamente se fue en busca de esto, de prevenir el tema de la difusión de imágenes con inteligencia artificial y se logró también empezar a cambiar la normativa. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque los países que tienen primero el problema, después van en busca de, justamente, sancionar leyes o llevar adelante un trabajo más exhaustivo con las fiscalías. Por ejemplo, una fiscalía también busca determinar si la creación de imágenes de desnudos hechas con inteligencia artificial constituye un delito. Hay cada vez un aumento en el uso de la inteligencia artificial por parte de los menores de edad, justamente para crear estas imágenes falsas. Distintas fiscalías, en España, por ejemplo, en otros países, bueno, también como Italia, Estados Unidos, empiezan a llevar adelante investigaciones y también, justamente, cambiar las normativas. Acá en Argentina se empezó a revisar esto, todavía no hay nada, pero ¿qué es lo que pasa? Se empieza a utilizar la legislación con el tema de hacer punibles estos delitos como si fuera la manipulación de pornografía infantil. No importa si la foto es falsa, se va a considerar, digamos, que es pornografía infantil. Y entonces, ahí sí le puede llegar acá a ver toda la pena de lo que es una medida como esta que decíamos, que estamos prisión desde los seis meses hasta los cuatro años y obviamente genera antecedentes penales en la persona que comete este tipo de ilícitos. Fíjate vos que en San Juan ya pasó algo parecido, el año pasado se lo condenó a este joven a tres años de prisión en suspenso en la Universidad Nacional de San Juan por la tenencia de pornografía infantil y bueno, también había hecho esto de jugar con las imágenes de las compañeras de la universidad sacándole la ropa a través de estas aplicaciones de inteligencia artificial. Así que me parece un buen momento para empezar a concientizar en las escuelas, analizar esto y obviamente los organismos, los abogados, los que están en las organizaciones, también que justamente se preocupan por esto, están dando su mirada. Por ejemplo, Hernán Navarro, que es abogado, es fundador de la ONG Argentina, Grooming Argentina, es una de las ONG que lucha justamente contra esto del grooming en todo nuestro país, avanza y dice que son varios los países que ya avanzaron en condenar este delito, o sea, otros países, pero aquí en Argentina también se está empezando a revisar la normativa. Funcionarios, por ejemplo, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos manifestaron que las imágenes sexualizan a los menores de edad, entonces ¿qué hacen? Violan las leyes federales de protección a las infancias. Esto es lo que se busca acá en Argentina también, ¿para qué? Para que haya una pena más fuerte para estos que juegan con la inteligencia artificial y difunden imágenes de desnudos. En Reino Unido, por ejemplo, también una pseudoimagen generada por computadoras con inteligencia artificial que refleje, por ejemplo, la violencia sexual o el desnudo de menores de edad, de niños, niñas y adolescentes, es considerado real. Ojo con esto. Sí. Mirá vos, es considerado real ya en Reino Unido, ya directamente a la imagen la consideran real. Es decir, vos la retocaste de manera ficticia, sacaste una foto de unas vacaciones en la playa, que había una menor de edad con bikini, le sacaste la ropa con inteligencia artificial, listo. Al manipular esa imagen, vos estás manipulando una imagen real. Así que hay que ir en busca de eso, como en Reino Unido, estas imágenes ya son consideradas imágenes reales y la posesión, la publicación o la transferencia son totalmente ilegales. Fíjate vos cómo están de avanzado. Si vos tenés una imagen en tu celular, si te llega una imagen de estas características, vos también sos cómplice. Así que la posesión de estas imágenes, la publicación, obviamente, y la transferencia también son ilegales. Así que en Argentina tenemos que ir en busca de esto. ¿Para qué? Para empezar a ponerle freno a los malos usos que se hacen de la inteligencia artificial. Es Cristian Juárez Giovanelli. Todos los miércoles escuchás su columna de educación aquí en La Pop, en la 99.9. Nos viene a contar novedades dentro y fuera de las escuelas para ir en busca de renovar la mirada educativa. Tema importantísimo el de hoy. Todas las mañanas, de 9 a 12 por la 99.9 La Pop. La Pop. Lucas Petri y su equipo de trabajo te hacen una mañana diferente. Todo lo que necesitas saber del ámbito local. Nacional. Espectáculos y deportes. 180 minutos informándote de una manera dinámica. Hay que decirlo. Hay que decirlo. De 9 a 12 por la Pop. Cristian querido, muy lindo el tema de hoy. Sí, es un tema que tenemos que seguir trabajando, sobre todo en las escuelas. Y justamente para prevenir el uso indebido de estas páginas web con inteligencia artificial, esto que se empieza a hacer como una broma, lo importante es concientizar. Es fundamental educar a los estudiantes sobre los peligros y las consecuencias éticas y legales del uso inapropiado de esta tecnología. Ojo chicos, que si usan mal la tecnología, o sea, no están haciendo las cosas bien. También en la familia, la educación, arranca de casa. Esto incluye brindarle información sobre el funcionamiento de las herramientas de inteligencia artificial, pero también sobre los riesgos asociados con toda la difusión de contenido generado de manera muy engañosa o de manera no consensuada. Ojo con esto, porque si a vos no te dicen las reglas, no te dicen las normas antes, vos podés cometer esto porque no conocés las normas, las reglas. Si a vos no te enseñan que el semáforo cuando se pone en luz roja es para frenar, vos cuando veas un semáforo y está en luz roja vas a seguir para adelante, vas a pasar. ¿Por qué? Porque no conocés la legislación. ¿Por qué entonces la escuela es importante? Porque nos va a educar justamente en esto de empezar a conocer las normas, las reglas, y obviamente después el uso con la ética, con la moral, con todo lo que tiene que ver con la educación, que también arranca desde casa. Obviamente por parte de los padres una supervisión permanente, un monitoreo. Hay que implementar siempre mecanismos para saber qué hacen nuestros hijos con los dispositivos electrónicos, qué hacen con los celulares. Esto también puede incluir alguna instalación de filtros de contenido en las redes escolares o redes sociales de los menores. ¿Para qué? Para saber qué están haciendo, qué páginas están visitando y obviamente siempre estar un paso adelante. Lo que pasa que en este sentido también los padres muchas veces se quedan atrás. ¿Por qué? Porque los chicos agarran el celular, se van a la habitación, empiezan a hurgar en distintas cosas y uno como mayor no está controlando eso. Eso también ahí es un punto y aparte para empezar a pensar qué están haciendo nuestros hijos cuando son adolescentes, cómo usan el celular, cómo se difunden en sus grupos de WhatsApp, cómo participan o no participan. También eso es una manera de estar y de educar. Los padres, los tutores, son los que van a fomentar la colaboración entre la escuela y las familias para abordar siempre el uso responsable de la tecnología por parte de los estudiantes. Esto también puede incluir la organización de charlas, talleres informativos para padres también y para las escuelas que justamente entiendan que la promoción de pautas de supervisión parental es muy importante y obviamente siempre apoyo y orientación, brindarle apoyo, orientación a los estudiantes que pueden verse afectados por el uso indebido de estas tecnologías. Porque los chicos, las chicas que después de pasar por estas instancias se ven afectados, socialmente también son señalados, se ven de manera negativa, así que también esto puede incluir la derivación al servicio de asesoramiento psicológico, asesoramiento legal cuando son menores y quieren iniciar una demanda y obviamente si es necesario prevenir el uso indebido de esta página web. También tiene que ver con denunciar todo contenido ilegal en redes sociales cuando te aparece algo así, lo importante es denunciarlo, bloquearlo, si te aparece un mensaje o algo en WhatsApp, una imagen de estas características, hay que bloquear, eliminar porque no tenemos que ser cómplices. La escuela es un ámbito de educación permanente y obviamente la inteligencia artificial tiene cosas muy positivas, pero también cosas muy negativas y obviamente si te desnudan o si te hacen un chiste de estas características y lo publican en una red social seguramente no te va a gustar para nada el uso de la inteligencia artificial. Todo con su debido control. Totalmente. Con su debido control. Y el control, el control comienza en la casa de cada uno de los chicos, no en el colegio. Ahí comienza el control, ahí hay que supervisarlos, ahí hay que ver en dónde están allanando el camino hacia dónde van con un teléfono celular o con una computadora. Después el colegio hace su trabajo, que es seguir apoyando, seguir apoyando la supervisión que ustedes principalmente le dieron en sus casas. Lo compartís. Totalmente y obviamente la familia es la que educa, la escuela acompaña y obviamente entre todos vamos a poder evitar y prevenir este tipo de usos y abusos y obviamente malos usos de la tecnología como es la inteligencia artificial. Así que si tenemos algo tan bueno como la inteligencia artificial, sepamos usarlo para cosas buenas, para cosas positivas y no hacer un mal uso de esta gran tecnología. ¿Seguís ahí? Ahí. No te muevas. ¿Estás escuchando? Hay que decirlo. Lucas Petri te está esperando para una mañana llena de risas y emoción. Hay que decirlo. No te lo pierdas. Es Cristian Juárez Giovanelli. Cristian, gracias. Me encantó el tema. Como todos los temas que traes los miércoles a esta columna. ¿Estás lindo? ¿Te ves lindo hoy en tele? Sí, sí, estoy. ¿Estás bien? Sí, sí, vengo combinado. Ojo porque las chicas empiezan a tirar mensajes. Vengo combinado, todo porque sé que Nico ahora, mirá, mirá cómo se logrará. Primeros planos me hace. Todos se vienen preparados. Me pongo Lord Chiseling. ¿Cómo? No digo que... ¿Lord Chiseling? Lord Chiseling. Me muere ese perfume. No, no, es un gel. El gel era un perfume. Había uno que se llamaba Bill Crane. No, no, yo me pongo Lord Chiseling. Mucho gel usa, profe. Bastante, bastante. ¿Hacés de cuenta que me está hablando un tipo de 60 años? Bueno, premio. ¿Se sigue usando el gel? Me está jodiendo. Es mi estilo, mirá, mirá. Mirá el hopo. ¿Cuánto hace que usás gel? No, siempre. Fue un estilo que lo adopté en la adolescencia y nunca lo dejé. ¿Y qué te permite el gel? Manipular el pelo. Mirá cómo me queda duro. Esto es fijación extrema. O sea que ahora si hay un viento de 50 metros por hora. Sigue peinado. Sigue peinado. Queda perfecto. Ah, yo puedo usar entonces. Porque yo cuando hay viento hace... No, no, esto es... Bueno, a ustedes no lo han notado, pero es fijación extrema esto. Mirá. O sea que yo le puedo posar el matic y se va a quedar. Le falta en la imagen ponerle fijación extrema. Extrema. Porque hay distintos tipos. Ahí está efecto húmedo. Ah. Después está fijación suave o natural y después está fijación extrema o extra fuerte. Vos comprás eso. Siempre el extra fuerte, el full. ¿Vos podrías usar un mousse? Claro. ¿Un qué? Un mousse que viene para el cabello. Que no está... Yo no tengo que poner pelo, qué mousse. Cristian, gracias por venir. Hasta la semana que viene. Cristian Juárez Giovanni ha pasado por los micrófonos, de ahí que decirlo. Mucha gente del otro lado. Bueno, vamos a hacer un break muy pequeño. Ya arrancó la ronda del mate, Valentín. Así es. Están escuchando y mirando en Ferretería Norte. Así que le mandamos un saludo grande a la familia Menchise, que se está preparando para vivir el TC2000 con un sponsor que tienen ahí. Así que le mandamos un saludo grande a toda la gente de Ferretería Norte. También le mandamos un saludo a Noemi Durán, que dice, buen día, los venía escuchando por radio. Me gusta lo que hacen y me encanta el invierno. Dice, bueno, también opina acerca del tema de los geriátricos. Dice, respecto de los geriátricos, estaría bueno que, aparte del cementerio, hagan la denuncia correspondiente en defensa de los que sí trabajan a conciencia y hacen un esfuerzo para tener todo en regla. Bueno, gracias Noemi por estar del otro lado y prendida en YouTube. Arroba hay que decirlo SN. Un saludo para Piqueta, que está del otro lado, está en cama, está escuchando la radio, anda con algunas nanas, pronto va a salir. De ahí, un abrazo grande y pronta, 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 pronta. Recuperación, la temperatura en este momento en la City Nicolén. En este momento, Lucas, te digo que tenemos 11 grados. ¿A cuánto va a llegar la alta? Y la alta para hoy va a ser de 16. ¿Está para un ferné con coca? ¿O seguimos con el mate? Ferné con coca el próximo miércoles cumplimos 7 años. ¿Está para un ferné con coca a la mañana? Yo cuando estoy en vacaciones, no hay horario para absolutamente nada. Bueno, pero no estamos en vacaciones. En vacaciones. Hay que tejo después. Vos me preguntás, ahí te contesto, Eli. Vos me preguntás, ¿un ferné con coca ahora a la mañana? En el transcurso del año, no. Pero cuando me tomo el mes de vacaciones, no hay horario para absolutamente nada. Debería de seguir de largo como para tomar un ferné con coca a la mañana. Hay gente, pero un domingo a la mañana. Asadito. No, pero es diferente. Y cadito. Es diferente. Es diferente. Y cadito. Es 35 grados. Pero es otro el ambiente. No, no. Saludos grandes para José Huanca, ¿eh? Grande, amigo. Ya vamos a salir pronto y vamos a ver a la Academia Victoriosa como en los viejos tiempos. No nos olvidemos nunca que somos el primer campeón del mundo. Saludos grandes para vos. Para el señor Sarru, Sarru papá. Rubén. Abrazo grande. Eli, llévatelo, dale. Bueno, pero escúchame, me vas a responder. ¿Hay festejo después del programa? ¿Hay festejo después del programa? ¿Vos querés vivir festejando? Sí, hay que festejar. Hay que festejar. El jueves hacemos periodo HQD. Cristian, ¿podrías también escuchar o no? El miércoles cumplimos 7 años. No, 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 no. No, 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 no.